La Universidad Lasalle es una institución más con la que el Colegio de Bachilleres establece lazos de colaboración con el objetivo de crear acciones de intercambio y apoyo. Durante la firma del convenio, el director de Lasalle, Héctor Francisco Giordano, externo, es nuestro deseo poder servir a la comunidad de educación media superior y darles continuidad en sus estudios. El director general del COBAEM, Alejandro Bustos Aguilar, dijo que con este convenio se buscan realizar proyectos en las áreas de interés común para llevar a cabo la liberación del servicio social de los anubnos de ambas instituciones, que existan becas también para los egresados del subsistema y que puedan continuar con su formación en la Universidad Lasalle. Además, promover la participación docente y administrativa en los programas de estudio que oferta la universidad a fin de mejorar el nivel académico de los trabajadores a través de becas. Esto también dijo Alejandro Bustos Aguilar respecto a esta alianza estratégica entre el COBAEM y la Universidad Lasalle. Una de las prioridades que tenemos es buscar cómo nuestros jóvenes pueden acceder a la educación superior. Uno de los retos más importantes es abatir nuestro indicador que nos permita que nuestros jóvenes sigan en el camino del estudio. Tenemos planteles en zonas de alta marginación y resulta que terminan el bachillerato y después emigran. Y ese es un problema grave porque es gente que deja de estudiar y es gente que pierde oportunidades para desarrollarse en la vida. Por eso estamos muy interesados en buscar muchas alternativas. Hemos estado firmando convenios con la Universidad de Morelia, con la UCLA, con el Colegio de Michoacán, con la Universidad de la Ciénega, entre muchas otras más instituciones y queremos que ese universo que está ahí presente con nuestros jóvenes tenga la mayor cantidad de oportunidades a la mano para que continúen sus estudios. Esa es una de nuestras principales metas. Y en el caso de Morelia, pues en esta región más o menos tenemos siete mil quinientos alumnos, entre lo que es el plantel de Tarímbaro, Cuitseo, Huidamba, Morelia, en Vías del Pedregal. Tenemos dos centros de educación abierta, Sánchez-Bringas y Morelia. Tenemos también plantel en Acuizio, tenemos en Villamadero. Y todas estas coordinaciones sectoriales es de ascendencia aquí en la capital. Entonces habrá un muy buen escenario en donde podamos respaldarnos mutuamente.